Muy buenos días Barranquilla, te presentamos el resumen de noticias para hoy lunes 19 de febrero de 2024. Soy Andy Piñérez y esto es Noticias TV Análisis. Bienvenidos. Noticias TV Análisis La primera es que una persona identificada como John Keiner Centeno Villadiego, de 27 años, fue asesinado en una finca ubicada en el sector El Manantial, Troche del Matadero, kilómetro 2, en el municipio de Sabana Grande. Esto ocurrió ayer domingo a las 5 y 38 de la mañana. John Centeno había sido contratado para hacerle mantenimiento a una finca. Según mencionan, intentó abusar sexualmente de una mujer. En medio de este acto, se presentó un intercambio de golpe entre Centeno y la mujer. Claro, por ser de más contextura Centeno, la mujer llevó la peor parte, le causó heridas en el rostro y le partió los dientes. La pareja sentimental de la mujer se da cuenta de la situación e interviene en defensa de su compañera. Se inició una pelea que terminó con la muerte de John Keiner, que recibió un fuerte golpe en la cara que le hizo estrellarse contra un bordillo y perder la vida al ser golpeado por el bordillo. Aunque existe otra versión que fue golpeado repetidas veces contra la pared. El resultado fue el mismo. Ellos mismos, la pareja sentimental de John Keiner y la mujer afectada, llamaron a la policía y reportaron lo sucedido. Quienes tomaron el caso. La mujer fue o mejor el hombre fue puesto a disposición de las autoridades, pero más tarde liberado debido a que se declaró libertad por ser un caso en legítima defensa. Otra noticia es que ayer domingo también en la tarde fue asesinado un hombre que fue identificado como Enrique Joel Hoyos, o mejor Joel Enrique Hoyos González, de 31 años. Esta persona se encontraba en el barrio Villa San Pedro 1, en la esquina de la carrera 66 de 1, con la calle 97, y fue asesinado cuando se encontraba sentado en ese lugar. Los sicarios iban en una motocicleta, se le acercaron a Hoyos González y le dispararon en varias ocasiones, huyendo del lugar. En la madura de este domingo falleció un hombre, identificado como Jonathan José Carval Garcías. Este hombre había recibido un disparo en la cabeza a las 4 y 20 de la tarde del sábado 17, a mano de un hombre armado. Esto ocurrió en la calle 55C, con carrera 45, en el barrio Los Laureles de Soledad. El hombre armado, quien todavía no ha sido identificado por la policía, se le acercó a Carval García, le disparó en la cabeza. Carval contaba con 30 años, fue llevado a la clínica y la policía inicialmente, pero después fue trasladado al hospital Barranquilla, donde se confirma su deceso, que ocurrió ayer domingo. Otro es que a un hombre le quitan la vida a un prestamista en la propia casa, en el barrio Lipaya. Dos personas que iban en motociclista acabaron la vida de Alberto Dorado Barrios, de 47 años, en la carrera 10C, con calle 73, en el barrio Lipaya. Este hecho se registró a las 4 y 22 de la tarde de ese domingo. Dorado se dedicaba al oficio de prestamista. Se encontraba enfrente de su casa cuando llegaron estos dos hombres de motocicleta marca NKD, color blanco, y le dispararon. Los atacantes huyeron del lugar, dejando a la víctima atendida sin signos vitales. Las autoridades están investigando el hecho. Por último, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina, informa que los ciudadanos que se encuentren en la playa del territorio por estos días, deben tener cuidado por la llegada de una especie nociva en las aguas. Se trata de la fragata portuguesa. Esta especie, también conocida como aguamala, botella azul o falsa medusa, tiene estentáculos con cápsulas que puede causar, incluso para paralizar a un pez grande, pero también puede causar para el ser humano lo siguiente, intenso dolor, problemas respiratorios e incluso paros cardíacos que le van a causar la muerte. Si se llega a detectar la presencia en la zona de la playa, es mejor evitar ingresar al mar y también acercarse a ellas, incluso si el animal está muerto, pues la manipulación de los estentáculos, cualquiera de estos puede causar estos síntomas. Si llegase a tener contacto con la piel, se informa que se debe lavar inmediatamente el área afectada con agua de mar, retirar restos de estentáculos y evitando tomar contacto directo con ello. No hay que raspar la piel, pues esto activa más el veneno que ellos tienen. Tampoco hay que aplicar vinagre o agua dulce, tampoco se debe frotar o rascar la piel con arena o toallas, sino inmediatamente acudir al médico. Pero ¿cómo identificar una fragata portuguesa? Ella también se le conoce como la cadabela portuguesa. Está formada por una vela gelatinosa entre 15 y 30 centímetros, que permite recorrer los océanos impulsadas por los vientos, las mareas y las cortas corrientes marinas. Del cuerpo central le cuelgan numerosos estentáculos que le sirven para atrapar a su presa y que extendido pueden llegar a medir hasta 10 metros. Ahí lo peligroso es que llega a tener 10 metros puede tener la extensión de su estentáculo, lo cual puede causar daño en los bañistas. Por lo tanto, si llega a ver esto, los habitantes de San Andrés deben evitarlo. Pero como el mar es mar, también las playas de la costa caribe, pues si usted ya está en la playa también puede llegar a verla a este animal, evite el contacto con ella. Necesitas una abogada de confianza. En Legal Group Soluciones Jurídicas Integrales encontrarás la indicada para ti. Especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social para atender temas de liquidaciones, indemnizaciones, pensiones y todo lo relacionado con el derecho laboral. Asimismo en temas de tránsito, derecho penal, civil, indemnizaciones por SOAP, tutelas, entre otros. No lo dudes más y llama ahora mismo. 312-750-6422 Mencionas que vas de parte de TV Análisis y obtendrás un trato preferencial. Síguenos en redes sociales como Legal Group Soluciones Jurídicas Integrales en Facebook. No lo olvides, Legal Group Soluciones Jurídicas Integrales es tu aliado. Hasta hoy la noticia más importante. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificación para que te avise cuando haya un nuevo video. Así que, hasta la próxima. Esto es TV Análisis, tu canal, nuestro canal. No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir, activar la campanita de notificación para que te enteres cuando haya un nuevo video. Además, no olvides comentar. En TV Análisis usted encontrará deportes, tutoriales, curiosidades y mucho más. TV Análisis, mi canal, tu canal, nuestro canal. No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificación para que te avise cuando haya un nuevo video. Ah, y no te olvides comentar. En TV Análisis usted podrá encontrar, desde tutoriales, deportes y hasta curiosidades, TV Análisis, tu canal, nuestro canal. No se debe raspar, pues esto activaría la toxina. No se debe raspar, pues esto va a saber. No se debe raspar, pues esto va a kupbrar la fila. No se debe raslar, pues esta, hasta ne obstante. En TV Análisis, tu canal, nuestro canal. No se debe y, a Por favor. No se debe manos tener lavación, que, a kennt evadar una Badalisis. A油аковan sures. evet, tint Shadow R sofa실. Gracias por ver el video.